¿Qué provoca esa portada? Ojo, ¿qué provocó? Luque, lo contamos. Venga. ¿Qué provocó? Bueno, pues al principio evidentemente un revuelo considerable, muy considerable. Se habló de eso en el propio estadio de Mestalla, se habló de eso en el avión de vuelta y una vez aterrizado el Real Madrid, pues provocó una serie de, un intercambio de mensajes acerca de lo que podía pasar o de lo que tenía que pasar. Una de las primeras cosas que provocó es la indignación del vestuario, que le pidió al club, como decíamos anoche, le exigió que hiciera algo. En ese momento, claro, evidentemente nadie sabía qué, qué es lo que se pedía ni tampoco qué es lo que había que hacer, pero como contamos anoche aquí, el vestuario de inmediato reaccionó, aquí hay que hacer algo. Hasta bien entrada la madrugada, hasta que ya el equipo aterrizó y cada uno se fue a su domicilio y demás, pues se fueron intercambiando mensajes, incluso después, y luego durante toda la mañana de hoy, pues ha provocado una serie de conversaciones que han derivado en lo que hemos visto. Primero la decisión firme que toma Florentino, que yo creo que la toma, pues yo diría que incluso nada más aterrizar en Madrid, de aparecer en rueda de prensa. A mí me dicen que no se entera él por la noche, le cuentan algo, pero al final no tiene constatación de la portada, él llega tarde y esta mañana a las ocho y media, ocho de la mañana, es cuando ve la portada, confirma lo que le habían dicho, ocho de la mañana ve la portada y llama a un hombre de confianza y le dice, a la una, Bernabéu, rueda de prensa. Y ahora, sin hablar con nadie más, ve la portada y dice, a la una aparezco yo. Eso es lo que Florentino decide, después de que a las ocho de la mañana se desayune con la portada, lea el texto, llama a una persona de confianza y le dice, mañana a la una doy la carta, hoy a la una, rueda de prensa. Yo lo que creo es que efectivamente hoy decide aparecer, nada más en la portada. A primera hora, y paralelamente a eso, pues evidentemente en la ciudad deportiva de Valdebebas, pues era el asunto del día, y entre los jugadores, pues hay una serie de intercambio de opiniones acerca de qué es lo que había que hacer, ya sabían los futbolistas que el presidente iba a comparecer a la una de la tarde, en el vestuario eso se sabía, y entonces los jugadores al final deciden que, bueno, lo deciden todos, pero fundamentalmente quienes dan el paso adelante son Sergio Ramos e Iker Casillas. Iker Casillas no estaba en Valdebebas, pero está en permanente contacto con Sergio Ramos, contacto directo con Sergio Ramos, hasta que los dos deciden que el paso que hay que dar es hacer un comunicado firmado solo por ellos, no por el resto de la plantilla, solo por ellos, que son los que estaban presentes en la comida, y luego se produce el redactado del comunicado y su aparición pública. Además, hay una reunión importante en Valdebebas también. Ahí vamos, reunión importante que desvelamos ahora. Exclusiva. Es la reunión que mantienen Sergio Ramos y José Mourinho. Ya digo que Iker Casillas no estaba en Valdebebas, que tenía permanente contacto telefónico con Ramos. Una vez ha finalizado todo el trabajo del equipo, toda la sesión de entrenamiento, incluso cuando ya se ha redactado la nota, el comunicado de los dos capitanes del Real Madrid, Sergio Ramos se ve con José Mourinho. Se ve con José Mourinho y José Mourinho escucha de boca de Sergio Ramos. ¿A qué hora hablamos nosotros? ¿De qué hora hablamos? Dos de la tarde. Sí. Dos de la tarde, tocadas. Después de que haya aparecido ya Florentino Pérez. Sí, después de que haya aparecido Florentino Pérez se produce esa reunión, porque después de que haya aparecido Florentino Pérez es cuando se empieza a redactar, los acontecimientos se van acumulando, se empieza a redactar el comunicado y entonces Sergio Ramos permanece en Valdebebas. Sergio Ramos tenía una cita posterior, una comida, y él permanece en Valdebebas hasta que habla con José Mourinho. Y le dice a José Mourinho que es todo falso, que en esa comida no se ha puesto en entredicho ni su labor, ni nada que tenga que ver con un chantaje al club, que no se ha hablado para nada de la posibilidad de que jugadores se vayan ahí, de que no se le ha dicho nada de eso al presidente del Real Madrid. La conversación va más o menos por esos derroteros y Mourinho le dice a Sergio Ramos algo que contaremos luego. Algo que contaremos dentro de unos minutos. ¿Tú crees que hay que esperar tanto tiempo? Bueno, si quieres lo contamos ahora. Vale, de entrada, esa reunión es importante. La reunión de Sergio Ramos con Mourinho esta mañana. De Sergio diciéndole, es mentira. Quiero que lo escuches de mi boca, que es falso, que ni Iker ni yo, esto no ha pasado, esto no ha pasado, y queremos que lo sepas. Estamos haciendo el comunicado, Mourinho ya lo sabía evidentemente, porque aquello circulaba por Valdebebas, se sabía todo lo que estaba pasando tanto en Valdebebas como en el Bernabéu. Y Sergio Ramos se lo explica de su boca. Las últimas han sido convulsas. Luque nos ha avanzado movimientos que ocurrieron desde ayer en el vestuario, cuando se filtra, saben los jugadores, qué marca va a publicar esa portada, la de ayer. Aunque con dudas finalmente la publicaría. Bien, se conoce la portada, reunión hoy, de Sergio Ramos con Mourinho. A ver, ¿qué más ha pasado? Luque. La reunión ha sido, ya digo, antes lo he hecho cronológicamente, lo último que ha pasado en la mañana, porque cuando se ha producido esa reunión, ya había habido todo tipo de conversaciones ahí dentro. Insisto, Eker Casillas, junto a Sergio Ramos, ha sido el primero que ha dado el paso adelante, aunque no estaba físicamente en Valdebebas, por su problema en la mano, pero ha estado en permanente contacto con Ramos. Y ya digo, la reunión ha sido lo último que ha pasado. Me quedaba por contar una parte de la reunión que tiene que ver con algo que había sucedido durante la madrugada, por eso no lo he hecho. Durante la madrugada, ya digo que todo el mundo tiene conocimiento en la expedición del Real Madrid de lo que ha pasado en Valencia. No desvela, esto lo hemos desvelado ya, vamos a otra cosa distinta, vamos hacia atrás en el tiempo. Sí, para poner en situación... Vamos a la madrugada para situar, le ponen una exclusiva nueva, porque ya cambia esto. Para entender... Al cambiar de tiempo, yo creo que hay que poner la exclusiva de nuevo. Llamo media hora con la exclusiva anterior, vamos a poner ahora la nueva. Exclusiva. Decía que vuelvo atrás para entender por qué antes no he contado una parte de la conversación entre Mourinho y Sergio Ramos, es porque es algo que tiene que ver con lo que había pasado durante la madrugada. Ya digo, en el avión todo el mundo lo sabe. Y viene entrada la madrugada, cuando el equipo ya ha llegado a Madrid, cuando ya han pasado por Valdebebas, porque del aeropuerto se van a Valdebebas, cuando ya cada uno se ha ido a su domicilio, pues Mourinho deja caer, no, le dice a sus colaboradores más cercanos, estoy dispuesto a irme mañana. Si esto es verdad, estoy dispuesto a irme mañana mismo. Y eso es lo que, transcurridas unas horas, es lo mismo que en la conversación que decía, en el cara a cara que decía antes Sergio Ramos José Mourinho, el entrenador portugués, le dice a Sergio, Sergio, si esto es verdad, tú eres uno de los capitanes, si esto es verdad, si el vestuario está tan en contra de mí, y si va a haber gente que se va a ir de aquí porque yo me quede, yo estoy dispuesto ahora mismo a marcharme. Y además lo voy a poner muy fácil porque no van a tener que despedirme, voy a ir yo, con lo cual todo va a ser muy sencillo. Mañana mismo, cuando hablaba de madrugada, cuando habla con Sergio, le dice hoy mismo me marcho del Real Madrid. Entonces esto desmonta la portada de marca al 100%. No, no, yo no digo eso, yo digo lo que ha pasado. Yo digo, porque si eso lo que dice él es verdad, entonces diría que no hay que esperar a junio, que él cree que es el problema y mañana se va. ¿No es así? Hombre, la reacción lógica de Mourinho. Porque él dice, si esto es verdad... ¿Qué dijimos anoche? Dijimos, sí, bombazo absoluto. Claro, dijimos, sí, Mourinho anoche, cuando se entera de la portada, dice, si es verdad, me voy mañana, fuera problema. Me voy, si soy el culpable de que la gente se vaya en junio, yo me marcho, me parece un bombazo absoluto. Y eso mismo, insisto, le dice a Sergio Ramos, cuando Sergio Ramos le explica que ni él ni Iker han dicho eso, y él, con la confianza que tiene con Sergio Ramos, que la tiene, a pesar de que han tenido muchísimas y muy importantes diferencias, ahora su relación es magnífica, le dice, Sergio, tú eres uno de los capitanes, si el problema de todo esto soy yo, indudablemente, y si esto es verdad, si esto es verdad, yo me voy hoy mismo del Real Madrid. Pues se habla a favor de Mourinho. Porque lo fácil ahí, decir, bueno, aquí es para chulo yo, y que el tío dice, bueno, si soy el problema me voy, de un paso a un lado, yo, eso, cuidado, eh. Ahora no ha dado ese paso, demuestra mucha dignidad. Ahora no ha dado ese paso lo que demuestra que Ramos lo ha dejado claro, que no había, que no había esa, digamos, esa confabulación entre comillas. Demuestra mucha dignidad por parte de Mourinho, eh. No sé si Ramos los ha acontecido. Mucha dignidad. También la comparecencia de Florentino Pérez, desmintiendo todo, Sergio Ramos, todo me parece que es una demostración. También habrá hablado esta mañana, además de con Sergio Ramos, igual por teléfono, con Iker Casillas, entiendo, en la reunión que después han tenido Sergio Ramos. Sí sé que con Florentino Pérez no ha hablado. Sí lo ha hecho Florentino. Con Florentino no ha hablado. Tengo la impresión, esto no es información, porque es solo una impresión que sí le ha trasladado esta misma reflexión a alguien del club, que no es Florentino Pérez, y ya sabemos cuántos hay que mandan en el Real Madrid. Tengo la impresión de que sí, pero insisto, ese extremo no lo tengo confirmado, pero sí sé que a gente muy cercana, de madrugada, insisto, y a mediodía de hoy a Sergio Ramos, se lo ha dicho perfectamente.